Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en Skyrim, la hija del dragón Y bueno, fue aquí donde me quedé la última vez Se escuchó como que un dragón Me pegué con una madre, vale gorro Pero bueno, me entope otra vez aquí a la bruja, ya la mate Lo que vamos a hacer What? Tengo enemigos cerca? No veo ninguno, maldita sea Bueno, lo que vamos a hacer el día de Oing, 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 Oing Es, bueno, tenemos que ir aquí, pero Tengo ganas de hacer la misión en la que tenemos que ir ¿Es en serio? Dios No puedo esperar Ah, si puedo esperar a dos de la mañana A las ocho, ¿no? Vamos a esperar unas ocho horitas Tengo ganas de hacer la misión De la que tenemos que buscar una savia para que el árbol renazca en... En carrera blanca, wey Creo que sí es carrera blanca, a ver, déjame checar Sí, es carrera blanca Dice que tengo enemigos, seguramente es un pinche dragón Pero ya saben que... Que por alguna razón, pues no, no te da chance, ¿no? De... Cuando tienes un wey cerca... Cuando tienes un wey cerca... ¿Qué les dije? ¿Dónde estás? Ya sabía... Voy con la masa afuera porque no voy a empezar a chingar... Miren, ahí viene... Pinche dragón... ¿Ah, ya? Orale, pues... Bájate, wey, bájate... Chay... Orale... Bueno... Les digo que no puede pasar ni un poquito esto sin que... Vengan a chingar... Y a puros pinches dragones, ¿por qué no me salen de los otros? ¡Ah, chinga! Ahorita se va a echar a volar... ¡Oh, tengo esta madre! ¡Ah, hijo de puta madre! ¡Puele, puto! ¡Pinche puto! ¡Moco! Una electrocutadita en sus nalgas... Al maldito este... Un chingo de descargas... Para que le duela el coolie flower... Ok... Déjenme recargar... Porque... ¡Uy, que esta madre! No sé por qué pega tantas de estas... La chinga no es la misma... Lordica antigua... Errumbrosa... Errumbrosa... ¿Qué pedo? No, pues, ¿quién sabe? ¿Qué más común? ¡Ale, pinche dragón gay! ¡Un chingo de descargas, puto! ¡Ya lo voy a matar! ¡No voy a alejar, puto chingue de su madre, pinche el puto! ¡Un chingo de traga! ¡Cuando hay! ¡Puta! Y ahora me va a pesar un chingo a traer sus huesos... Los pinches estamas piteras... ¡Fuck! Ven a ver... Oro... Nordica... Ahora está encantado... Aumenta la resistencia a la estrecha... ¡Bua! Y listo... Ya, ¿no? Ya no tengo... Pinches enemigos cerca... Una pinche electrocutada... El... El huey este... ¡Ah! De veras que por aquí en estas malditas... Déjenme recoger de una vez... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Vengua de dragón... Creo que se llama en esas... ¿Qué? Ya no encuentro de esas malditas... La raíz trepa... Trepa llora... Por aquí hay un chingo... Y ahora ya no hay... ¿Qué es esto? ¿Mineral? Sí... ¡Loco! Mineral de hierro... ¡Vientos! Quiero que... Quiero aprender más acerca de la alteración... Porque ven que creamos como de... Dos minerales de hierro... Por cada transmutación... Igual y después podamos aprender... A... Pues hacer más... ¿No? ¿Qué pasa si me meto ahí? ¿Me hace daño? No... ¡Oh! ¡Mierda! Allá hay mamuts... Significa que hay gigantescos... Güeyes... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Bueno, vamos a continuar con este show Vamos a buscar lo de la misión de carrera blanca Supongo que está por aquí Al estar por aquí, se me hace No he descubierto nada por ahí Pero bueno, ahorita vemos, ahorita vemos Pinche dragón, me tomó como 3 minutos matarlo Pinche dragón pitero Abren a las 8 de la mano el show, 8 de la tarde Órale, ya vieron Santa madre, santa madre, envíame tus hijos Nada más, que era eso A ver, vamos a buscar las pones, aunque estén varios Encuentra fuente, habla Neta, pide Aldis, información sobre la hija de Angelina Encontra la fuente, el poder de Picón, tenga el portavoz Son de cristal hasta abajo, únete a la legión Habla con el líder, únete a la rebelión Encuentra a alguien que pueda explicar Está muy chido este pedo, pero no me... La cosa es que, ¿a poco ya tú ya me la da? ¿Ahí está? No, ¿sí? No, me está marcando todavía la misma misión De hace rato, que es esta madre Porque miren, así no hay nadie que pueda identificarla Y ya traigo un chingo de esas pinches esquemas de... Quema poco común Déjenme checar una vez Por aquí debe estar... Miren, ya traigo 5 De una que había encontrado... ¡Ah! Debería saber, espérame No me van a glorio de ser la mejor herrera de carrera blanca Quiero vender unas pociones banda Pero, ¿saben qué? Las voy a dejar aquí porque pesan un chingo Yo tengo treinta y tantas Y mejor las voy a dejar porque me causan un chingo de peso Aquí las voy a meter Aguanten Pociones Ingredientes Libros, llaves, varios pergaminos Pociones Acá está Es una de veneno Bien chaquetera Ven, tengo treinta y ocho Todas No manches No manches Pesan un putero Y vamos a dejar las pinches escamas Y ese pedo también Una vez, ¿no? Ok ¿Dónde estaba? Es camas ¿Qué no? Ya había acomodado las calaveras Bueno X, ¿dx,dx,dx,dx,dx,dx,dx ¿no? Esta madre Encontramos una esmeralduca Bien locoyona Granate Otro laud Que me había traído Pues creo que es todo No, no es cierto, no es cierto No es cierto Por aquí tengo que dejar algo Pero, ¿qué era? ¿Qué era? Tengo el bastón Y esa madre Atuendo Ah, ya Me la había dado alguien, pero no a cualquier El escudo, esto es una misión Listo Vamos a llevárnosla Ya que la mate, pues ya ni pedo Chingue su madre ¿No? Pero, ¿saben qué? Que no la voy a encontrar en la misión A lo mejor la cancelé por error Ya se me canceló por tantas que tengo Mmm Vamos a buscar a la vieja esa Que nos dio la misión aquí, que era la De la campilla de al lado La campilla Pero la vieja andaba por aquí La voy a sentir Vamos a la campilla Es que no me acuerdo De la misión, es esta vieja Bueno, ¿has recuperado ya El azote de orgigas que tenían esas asquerosas Brujas, cuervo? Ese es el de la misión que necesitamos Azote de orgigas Vale Las bendiciones de... Aquí está, miren Ah, wey Vamos por el azote de orgigas, tío Joder Mucho Es para que reviva el árbol ¿Vale? Y no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo Está para abajo A la madre Está bien lejos La roca huérfana Un poco está por ahí ¡Ay, cabrón! ¿Y ese escudo? A la madre, wey Está súper bonito Ha de ser de huesos de dragón ¿No? Esa madre Lo que reduce el aire en que le hubo cruzado por piscos No mames ¿Te qué pido? ¿Por aquí qué, wey? No, wey ¡Ah, la verga! ¡Ay, no mames! Que ya se me acabó ¿Neta? Fuck Inferior Vamos a recargarla con otro inferior Y listo ¿Dónde están, eh? ¡Ah, chismé! ¡Aquí no había! ¡Ora, wey! ¿Cómo vas de vida? ¡Aquí no! ¡Ora! Lo tiene esa bruja, eh ¡Órale! ¡Órale, wey! Desde lejitos ¡Ah, es una bruja, cuervo! ¡Mira, chicas! ¡Maco, puto! La verga, ya los deshicimos Los deshacimos, ¿no? Ok, vamos a restauración Curación rápida Ahí viene otra chinga Ya la vi Este... Armas Esta madre Es que no tengo No he ido a comprar el arco, la neta Se me ha olvidado ¡Chico, chico! ¡Moco, entre los dos! ¡Ora, cabrón! ¿Son un chingo o qué? ¡Montadas! ¡No te vi! ¡Moco! ¡Moco! ¡ymphongamos el sol! ¡P Justin! ¡Pinches brujas ¡Been jodidas! ¡Nunca traen nada bueno! Esperenme, puta, es que estoy haciéndome un chingo de tonterías ¿Dónde estás, Fernando? Creo que lo han estado un poco, ¿no? Por aquí matamos otros Ahora resulta, que raro, ¿eh? Habíamos pasado por esto, la roca huérfana, y no había nada Y ahora resulta que tienen un campamento a las rojas ahí arriba Que loco Me imagino que es por lo mismo de la misión, ¿no? 20 puntos de magia, órale, claro Ay, güey, esta madre ya se acaba bien rápido Qué chica de su madre Sí, se me hace más bien que hay que Hay que mendigar, no, chica Hay que hacer otra Oh, aquí está el campamento Ven, ya está pusieron un puentecito y todo el pedo Se me hace que hay que ponerle una gema Que no sea poco común, o sea, que sea bien choncha Para no tener pedos Dificultad normal No mames, ¿es en serio? Ahí está Órale, otra esmeralda, chingón Buscar en el esqueleto polvo de huesos No sé para qué sirva A ver, a ver, a ver, espérame Dañar aguante Para eso sirve Ya lo había visto, pero Me había pijado ¡Bien! Estaba viendo y no veía Estás viendo y no ves ¡Ora, güey! ¿Uno verde? ¿Qué pasa con el verde, eh? Había visto dos colores, pero nunca verde Quema de alarma superior, 142 Con curar atronach ¡Ahora le chingón! Otro atronachito tenemos What the fuck, quema poco común Plumas de cuervo Campanilla Usa Encantador Arcano Espera, si es que no No lo puedo tomar Garra de bruja cuervo, bueno Supongo que era una pinche Bruja pitera ¿En serio yo no puedo agarrar nada? ¿Dónde está esa culera? Gastame Órale, azote Azote de hortigas ¿Era poco era este? Nunca me lo habría imaginado Conletado lleva de azote A Danica Pero esa madre Es para sacar la savia No es como para Bueno, pues no es para otra cosa ¿Qué puede mi vieja? ¿La vieja esa? Mmm, pinche estúpida Bueno, ya el que se Se fue Pues perdió su silla, ¿no? ¿Cómo se dice? Se fue a la villa Perdió su silla Pinche vieja inútil Ya de estar aquí ¿Ya ven? Guarda tu arma, amiga Ya estamos en casa Te cubro las espaldas Aquí no, mamis A ver, espérame Ahorita que está aquí el horno Déjenme checar algo Jeje ¿Cómo se vio eso? Bien cagado Un gote de hierro Orital Puta, nada más Alcanzaba para uno ¿Qué? Ya De por cierto que me echen Que puedo sprintar Pero, ¿cómo? Oh Puedes correr más Más duro De lo normal Jaja Pero te quita guante ¿Ya vieron? Orale, güey Que loco Oye, ¿cómo se ve así? Oh, sí Se ve bien loco, ¿no? Bueno, vamos a entregar Esa madre Es de noche Así que no creo que esté Es justamente ahí ¿Has probado a trabajar Con mercenarios? Te pagarían nada Gracias Haciendo esos de culeros Igual y luego no me pagan Y tengo que enfrentarme a ellos Bienaventuranzas, pariente Bienaventuranzas, pariente Ah, bueno Que loco Siempre está abierto Pensé que no Chido, la banda Bueno, has recuperado Oh, yo Bueno, sinceramente No esperaba que regresaras Pero me alegro De que lo hayas hecho Ahora La verdad es que no quiero Tocar esa cosa ¿Crees que podrías Encargarte tú De los siguientes pasos? Claro Hay que recurrir A la magia antigua La arboleda del santuario Del brillo de los antiguos Está al este de aquí Tendrás que utilizar El azote de ortigas Para conseguir algo de savia Ok Muy bien Pues vámonos Está bonito, ¿verdad? ¿Has faltado un poco De decoración Y no sé Más plantas? Quedaría chido ¿Qué viene esa mamá? Dicen que el colegio Ha estado osmeando Por Sartal Magos en una cripta Funeraria No puede salir Nada bueno de eso Y sí No salió nada bueno de eso Ya lo vimos En unas misiones Ahora ¿A dónde chingados? Para acá Verga wey Lo más cerca Es esto Y por ahí No está chido Van a matar A esta pendeja Seguramente Es que como Casi no tiene nivel Banda Le bajan la vida Muy rápido Eso de estarla cuidando Pues no está chido A huevo, ¿eh? Chequense Chequense esto Voy a agacharme Y se agacha Al mismo tiempo, ¿eh? Chequen ¡Ay! ¿Qué pedo? A ver Ahí está, ¿eh? Uh! 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 Duriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduriduridur Había unos calaveros Órale, me quema Aquí habían unos calaveros Ya no están Ahí están sus armas, pero ya no están ¡A la madre! Es para allá, ¡qué pedo! Pinche men se atoró con la roca Es un poco burda la... Bueno, no es un poco burda Está completamente corriendo El... ¿Cómo se llama este pedo? La inteligencia artificial de estos güeyes Pero la neta prefiero que se quede así Que no sea tan inteligente Porque si no me metería en unas putizas Chulas, ¿no? Un poco de agua caliente Caliente ¿Otro dragón? Escuché cómo se ha... Oigan ¡Hola güey! ¿Caballo, qué es aquí? ¿Qué pedo? Como que alguien te mató, carnal Debe haber sido un dragón Pues... ¿Quién más va a ser? Bueno, se puede subir allá, ¿no va? Pues es para allá Ya nos tendrá que seguir en algún momento ¿Puedo subir el caballo machín? ¡Órale güey! ¡Guay, guay! No sé montar a caballo ¿Salta? No, no salta ¡Ah, sí salta! ¡Órale, qué loco! Esa pendeja pues ya se atoró por allá, ¿no? ¡Ah, pobre caballo! Vamos a dejarlo aquí en el bosquecito Bueno, es que también se sigue caminando para donde él quiere, ¿no? Una alivélula ¿Esto es raíz canina? No Por aquí, por aquí, banda ¿Por aquí estaban esos güeyos echándose su agüita termal bien mamona? ¡Oh, que la chingada! ¿Dónde está esa madre, güey? No mames ¿Qué típico era en la roca? No es aquí, seguramente Aquí, aquí Minche cueva Ahora sí ya debe de aparecer la vieja esa Órale, ese arco está bonito, ¿eh? Ven, ya apareció ¡Gáchate, pinche pendeja! Ok, aquí se va a poner hardcore, me imagino Vamos a checar cuánto tiempo Daño 10, peso 10, valor 5 Está bien X, ¿no? Pero es la única cosa con la que puede sacar la sabia Debe de estar encarnada, ¿no? No, no, no dice ahí Flecha Veljica O sea, ni champiñones hay aquí Qué peor Puta, pinche cueva hacia abajo Vaya madre Hacia las profundidades ¿Cómo dice el Nautilus de League of Legends? Teme a las profundidades ¿What? ¿Y ya salí? Oh, no, esto no puede ser tan bueno No sé que aquí va a estar bien jaja por el pedo Nunca había visto nada igual ¿Qué lo dijo ella? ¿Decía Lidia? Sí, decía Lidia Sí, bueno, ahí Wow, nunca había visto nada igual Ni yo, güey No hay que conseguirlo, ¿no? Hay que evitar pendejadas Es ese árbol de ahí arriba Oh, mierda, ahí hay un güey Bueno, no pasa nada Se sentó y todo Hola, camarada Has venido a disfrutar de la vista Y el sonido de este hermoso santuario como yo Es extraordinario ¿A que sí? Ah, genial Viene la banda acá bien chida, ¿no? Bienvenido al santuario del perito de los santuarios Ah, está bien, está bien Vamos por el recorrido, ¿no? Recorrido panorámico Debe de haber algo escondido allá arriba Sí, 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 sí Órale, güey, qué hermoso está el pedo Alabada sea Kinnarek Por permitir que haya semejante belleza en el mundo Estás en el santuario del brillo de los antiguos Es solo una pequeña muestra de la belleza que Kinnarek ofrece Un lugar maravilloso, ¿no crees? Sí, camarada Aunque no recuerdo que nadie se le haya podido acercar Como puedes ver Las raíces del brillo de los antiguos son muy grandes Y llegan muy lejos Bloqueando cualquier camino hacia su tronco Aunque no seas o no Algunos rumores afirman que hay un arma que haría que hasta el brillo de los antiguos Levantase sus raíces Más por miedo que por respeto Órale ¿Te refieres a esta arma? Los rumores serán ciertos Te lo ruego, no le hagas daño al árbol Eso no traería nada bueno Ok, entonces ¿Cómo le hago? Miren, tienen ahí algo misterio Tengo ganas de robarle Para que traiga 50 varos nomás, ¿no? Y no le puedo simplemente quitar de una raíz Sería más fácil, ¿no? Ok Y voy a estar hardcore el pedo Ven, mensa Apúrale Chale, güey Aquí te quedas, carnala ¿Y entonces cómo subo? Fuck Dice ahí que tengo que A huevo pasar, güey ¿Cómo chingados paso para allá, güey? No me deja Hay una barrera Hay una pinche barrera ¿Quieren apostar? Bueno, es que debe de haber alguna forma, obviamente Una cueva o algo así A ver Ay, pendejo Pensé que había más agua Pues no No, mame Entonces, ¿Cómo le hago? Oh, mierda Chinga, ¿Cómo le hago? No puedo hablar No sabes con qué estás tratando Habrá consecuencias si le haces daño al árbol Márchate de este sitio ¿Qué tal la mierda? Vengo a hacer una pinche misión No hace tiempo A ver, traigo esta madre Wow ¿Vieron eso? ¿Qué pedo? What the fuck Se me va Ay, güey Se me viene acá Ay, cabrón Wow Órale Activar Recuperar Ay, güey Hijo de la verga Hijo de su pinche madre Me espanto, güey A ver, ¿Con qué le voy a dar el matarili? No tengo otra Oja de eva, ¿no? Toma Gé, gé ¿Esa madre explota o algo? Uy, la dejé seca Hermoso, hermoso Y simplemente hermoso ¿Y ahora sí ya me tengo que ir o qué pedo? Sí, ya nos vamos Chido, banda Ah, dije, qué pedo con esas pinches raíces, güey Y si le pego otra vez ¿Se baja o no? ¿Otra vez? Otra, otra vez Buena, cabrón Aguanta Oh, o sea Por cada putazo que le meta el árbol Aparece un Un pinche esbirro del árbol ¿O qué pedo? Vente para acá, güey Vente para acá Dale con todo el hija de puta Toma Ah Sonó como un pedo, ¿no? Cagado Ya, basta Vámonos Ah, de veras Ay, güey Nos vamos ya Como desee, Stein Te protegeré con mi vida Buenche madre No dura nada tu vida Vente Buenche no Ya no han dado tanto pedo para eso No estuvo tan acá Oh, la madre, bitch Ya mató a todos ¡Ah, la virga! ¿Qué es eso de allá? Ven acá, ven acá Ven acá Ven ¿Dónde está la otra? Ay, no mamen Con esa chingaderota Qué pedo, güey, eh No se mueve Pues bueno Dale Moco, puto Bueno Órale Pero ya buenas cosas, eh Vente la banda Espérenme Que saben qué Este No sube casi nada Esta madre Güey como que brilla Y me saca de onda Esta madre Faltaba uno Un güey, ¿no? ¿Dónde está el vacío, güey? Gol Falta que me lo tope de frente O salgan Ahorita que voy saliendo Voy a Encontrándome unos 4 o 5 De esas madres Esta es la banda Ya hicimos lo que teníamos que hacer Vámonos Otra vez a recorrer la pinche cuevota Pinche inmensa Están un montón Yo la vi como que de entrada Yo la vi más larga La pinche cueva Que es eso Ah, son bichos Estúpidos bichos Dale la madre Es que había algo Que se movió así Por allá Bien loco Oigan, ¿y el caballo? Ya se fue la burger, ¿va? Sí, ya se fue Pinche caballo Un zorro Bueno, pues vámonos Qué loco, ¿eh? Qué loco ese pedo Qué loco, cabrón Pasaron un tiempo de presión Eso, algunas habilidades pierden Uy, no mames Ya la terminamos, banda Vente ¿Has probado a trabajar con mercenarios? Gracias a ese güey Está con ganas de matarlo Pero ¿Qué tal si me atacan los guardias Si vale madre todo? ¿Estás buscando a Nafin, mi marido? Búscalo Listo, banda ¿Tienes la savia del brillo de los antiguos? Maravilloso La usaré para reparar el árbol Muchas gracias por toda tu ayuda Que los dioses te bendigan Me encantará compartir contigo mi conocimiento Genial Hablando Ah, pero ya lo tengo Que la gracia de Kinnareth esté contigo Que la gracia de Kinnareth esté contigo Por cualquier cosa de que nos hayamos infectado de algo Orale, qué loco, banda Por si la armamos ¿Cuándo voy a ver el pinche árbol bien? Yo lo veo muy pitero Ah, recoger la banda De esas madres Qué loco, eh Qué loco Pues bueno amigos Hasta aquí dejo el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skarim La hija del dragón Chau, chau